Antorcha TV Periodismo crítico Estudiantes de la Escuela Nacional del Deporte del Instituto Deportivo Salvador Díaz Mirón recibieron una conferencia titulada La aplicación de las matemáticas en el deporte impartida por el doctor en ciencias y físico-matemático Romeo Pérez Ortiz El conferencista dijo que las matemáticas como parte del deporte son de suma importancia para la transformación de la realidad en que vivimos explicó que las matemáticas son una ciencia que tiene aplicaciones al mundo material porque surge de la necesidad real de la vida y en materia deportiva las matemáticas pueden mejorar el rendimiento de los deportistas Pero todos abstraen, todos son matemáticos precisamente porque está la matemática en todos lados Yo no digo que la matemática es superior, no La matemática es una herramienta que ayuda a conocer que ayuda a mejorar, a conocer y a transformar el mundo material La matemática nos puede ayudar en el deporte para mejorar el deporte En eso consiste la tarea de la matemática y por eso es útil la matemática en este sentido No en el sentido que le dan los idealistas No, en este sentido es útil la matemática porque es una herramienta que transforma la realidad Ese es el uso de la ciencia y de la matemática Señaló que México precisa de la creación y formación de un hombre nuevo y para eso se requiere de cambiar las condiciones materiales pues nadie se preocupa por la sociedad actual Ni siquiera el Estado Por ello, el movimiento antorchista trabaja en la formación de hombres nuevos a través del deporte para que unidos trabajen en la transformación de esta sociedad y como prueba de ello está la creación de la Escuela Nacional del Deporte De lo que se trata es crear a un hombre nuevo De lo que se trata es educar a un hombre de acuerdo al sistema Cambiar al hombre Transformar la mentalidad del hombre Eso es de lo que se trata Manifestó que Antorcha si apuesta por el deporte, el arte y la cultura es porque tiene las pruebas de que sirve para cambiar la mentalidad y el cuerpo del ser humano pues es la única organización científica y dialéctica que concentra el interés del pueblo trabajador y por ello dijo que es posible que los jóvenes logren grandes cosas practicando el deporte no solo para ganar medallas para México sino para cambiar la descomposición social actual Como ejemplo, se ve en las espartaqueadas deportivas donde el talento mexicano se hace presente Y por eso lo estamos invitando a ustedes a que no solamente a que se integren al movimiento sino que ustedes nos ayuden a convencer y atraer más jóvenes que juntos vamos a lograr un éxito en el deporte en México Un éxito, no solamente porque ganemos más medallas Nosotros estamos trabajando para que el pueblo de México sea más sano haciendo deporte sea más inteligente haciendo deporte razone mejor haciendo deporte que no lo engañen que lo que predomina en México es la corrupción sino que gracias al deporte El joven se convenza de cuál es la esencia del problema que aqueja a México Por eso están ustedes aquí jóvenes y me da muchísimo gusto que estemos en esta sala Muchas gracias Con información de Mireya Olvera Informo para Antorcha TV Desde Veracruz, Itzel Miranda Antorcha TV Periodismo crítico